Una bocina de tu mano, seguimos avanzando con otro, nuevamente está pasando, lo seguimos levantando, Bacapolo va terminando. La bocina de tu mano, seguimos avanzando con otro, nuevamente está pasando, lo seguimos levantando, Bacapolo va terminando. ¡Otra vez! ¡Otra vez! No, un de las gays no sigo, le atentos y la privación del fijo, eré un vato. ¡De macaborso no se 2030! ¡No, no! ¡No, no el ambiente! ¡Caso el tubo! ¿Alecantario el evento? ¡Que si los hace el cinco! ¿Qué es lo que hago? ¡Yo, con lo cambio, con lo que ha hecho! ¡Te recal, les vies! ¡Se sienten! ¡Jale, son alto, son alto! ¡No hay repare! ¡Dosos es legales! ¡Todo la vida, los precios! ¡Y no te fallas, suelto la frase! ¡No te desvades! ¡Todo digo! ¡Soy romativo, retrosivos! Yo sigo con el agua, no puedo, conmigo te pasa Y sentencia de la pura dieta Para formar, sentirme buena letra Y me es buena lenta Oh, la bocina de tu mano con el flow Seguimos avanzando, como otro Nueva leche está pasando La Seguimos levantando, batando, adorando el trato Sigue brindando porque hay un estilo Otro desmayo y agregando filo Seguimos con el agua, me mandan Toda la raza, me mandan tres veces Oh, me mandan tres veces Soy yo, el que tú te vas a lobo Con su flow, con atención Ese cabrón, porque viene con el catorrón Otra vez, con atención Dice tu vieja, escucha Mira que viene con el flow Conectando con raza Que se ve que este corazón Mira, aquí nada pasa Esto es para la casa Mira la paz en tu boca, el canto El culo que eres blanco Todo lo sabe que están escuchando Delito de tu boca, el chico Tanto para conseguir levantar Con la conexión y la vida de el santo Los malditos están asustando Delito de tu boca, la paz Sonido de tu lato No, 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 no. No, 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 no Nunca va a parar, sigo con el destino pasivo Pues que atractivo, no me afligo, no me atractivo Pues para qué te digo, si mantengo al tiro La calle sigue arrastrando el rumbo Vaya de gente conmigo, que esto te deja perdido Una música recupando con el flow Seguimos avanzando, no, no Nuevamente está pasando, la seguimos levantando Baca por los mando en canto La música recupando con el flow Seguimos avanzando, no, no Nuevamente está pasando, la seguimos levantando Baca por los mando en canto